Los sozones, fiesta, arriba La que no puede levantarse, que mueva la muleta Arte, mira mi miniatura Ya la cambió el nombre La gente me sellada, me apunta con el techo Susurna mis espaldas Y a mí me corta un dedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo duelo ¡Varu! Yo sé que me explica, me consta que novia La envidia descontrobe, mi vida desatobia Yo sé que me explica, me consta que novia Mi circunstancia que se expulga ¡Dice todo! ¡Sí! ¡Arriba! Destino es el que yo Destino es el que yo Destino es el que yo El hijo para mí ¿Cómo dice? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, yo no sé si seguiré Nunca cambiaré ¡Eso es! ¡A quién le importa lo que yo diga! 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 A ver ese coro para mí ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Yo soy así! ¡Yo soy así! ¡Y así seguiré! ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré! ¡Sí! 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 ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Se acسi. ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré!